Me miras diferente Me abrazas siendo siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Sin pretender la oración Tú, libreto de siempre, tan predecible Ya, yo me lo sé Así que corre, 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 corazón Pero tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo sé yo ya Y la verdad me da igual Ya bebé esta cena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Dí lo que podía Pero media vuelta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre, tan repetido Ya no No te queda bien No te queda bien Así que corre, 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 corazón No mires atrás Pero tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo sé yo ya Y la verdad me da igual Tú Tú El perro de siempre Los mismos trucos Ya Yo me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Han sido tan despedidas Que en verdad Dedicarte un verso Me hace estar de más Así que corre como siempre Que no iré detrás Lo sé yo ya Y la verdad Y la verdad Me da igual Lo sé yo ya Pero fina Me da igual Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Gracias.